Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal, os traigo una partida con la vieja confiable en esta nueva temporada, y la verdad es que no va nada mal, por eso la llaman la vieja confiable. Ambas armas para mi son fáciles de manejar, la M4 tiene un retroceso recto y luego hacia la derecha, muy parecida a la XM4, pero con un poquito más de cadencia. Y comparando la M4 y la XM4 en daños, creo que merece más la pena la XM4, os dejo una partida por aquí arriba. Y la MP5 es bastante buena, muy parecida a su hermana la de Cold War, y la OTS en cuanto a daños. Las clases son estas, la M4 con silenciador monolítico, cañón granadero, miraport 3, acople de comando y 60 balas. Y la MP5 con silenciador monolítico integrado, láser de 5 milivatios, culata plegable F-TAC, 45 balas y prestidigitación. Así que espero que os guste la partida, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, darle un buen me gusta, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. ¿Ha matido uno? Oh no. Sí, yo no llego. No hay más, ¿no? En el tren. Solo he visto uno yo. Aquí hay una mochila. No, hay una caja final. La pillo yo. Es una caja normalita, blanquita. Ah, pero ahí sí me toca un especialista. Oh. Wow, especialista. Sí, mira cómo me ha tocado. Bajará porque en el horno estamos aumentado, ¿no? ¿Por qué se oye en...? Está guau. O sea, ¿cómo...? ¿No se te da cuenta de que ahora alguna vez hay murciélagos? Pero en modo Halloween, mola. Buah, tío, le he hecho de menos el modo Halloween. El de los zombies. ¿Dónde están? En Valencia. No lo veo. No lo veo. ¿Haja de chapas aquí? ¿Murciélagos o Valencia? ¿Murciégalo? Tienes que hajar de muestro. Habrán... Me he quitado... F. El lunes. ¿Hay puerta? ¿Queréis coger? Está todo entero. ¿Queréis coger? Yo quiero coger. Oh, aquí, aquí. Eh, está. Hay cuatro ahí arriba con el helicóptero, eh. ¿Queréis ir? Vamos. No, 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 no. Bueno, están ahí. Están ahí, en segunda, en segunda. No, están arriba y abajo, eh. Están arriba y abajo. Están ahí arriba, eh. Vamos a pillar puerta aquí, además. La quiebra puerta. Eh, abajo hay gente. Viniendo hacia nosotros. Están abajo, ¿no? Abajo, abajo. No entiendo. Están arriba. Se tiró, se tiró, se tiró. Se ha tirado. Se tira el puto. ¿Se tiró? ¿Antán, Prince? No. Abatido. Oh, no sé quién es. Ah, estaba con el aire. ¿Tú? Muy lento. Muy lento. Está haciendo mantener allí. No estaban cruzando varios hacia nosotros. Eh, se han tirado el helicóptero. ¿Cómo? ¿Han tirado un helicóptero? Aquí hay disparos, ¿no? Sí. Eh, yo no sé por qué, pero esta zona, en el otro modo, había hubo torres en el suelo. No sé por qué, pero aquí hubo un gulaj a la derecha, gente. ¿Vosotros creo que sois snipers? Está roto, abatido. ¿No hay ni peter? Sí, mira. Se han cruzado en el suelo. Esta zona tiene más luz de lo normal, ¿eh? Claro. Aquí hay cuatro, chicos, morado. Helicóptero. ¿Viene la zona? Sí, viene la zona. Me tengo que ir. No tengo muchas barras para... Le doy el helicóptero para él, ¿no? ¿Tiene palas de sniper? Yo 16. Sí. Estoy yendo a Farlam yo, a esos tres que marcan. Aquí en el campo de furbo hay gente. Vamos a jugar a furbo. Cheto, ¿vas a ir solo? Bueno. ¡Dios! Voy a ir a Cheto. Se están alejando mucho. Se están yendo, pero muy lejos. No sé qué hacen. ¿Por qué se ha hablado con esa voz? UAV enemigo. A mí me ha dicho. Bandera cerca. Ah, están haciendo bandera. Por eso se están yendo muy lejos. Tienen fantasma. Son dos parties con fantasma. Hay mucha gente. Hay mucha gente en estadio. Bueno, estadio y norte. En estadio tengo tres, que son coleguitas. Que están aquí. Y delante tenés otros. Delante de estadio. Y después en el pueblo donde hay helicóptero, otro. ¿Están arriba o están abajo? Están abajo. Están abajo. Matido. ¿Qué hay aquí? Fíjense, pati. Fíjense. Hay uno arriba. En sagota el avanzado, ¿eh? En sagota. Roto el de arriba. Mierto el de abajo. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. No veo a los demás, ¿eh? Roto. Quedaba más gente por aquí, ¿no? Creo que sí. Ah. Se da la vuelta. Bien, voy limpio. ¿Tienes pasta tú? Te acompaño. Yo tengo UAV. O sea, tengo para comprar, pero me quedan 100 solo. No. No tienen UAV. A ver. No he visto. No le he escuchado nada. No lleva. Ah, bueno, sí. Sí que lleva. Se nos ha muerto. Vale. Oh, son gulags. Son gulags, por favor. Sí que llevaba. Por eso no he escuchado. Ha caído ya abajo. Mierda. No. Rápido. Vamos por el bounty. Hay otro gulag por ahí. Por ahí lejos. Lo veo. Eh, mi izquierda, mi izquierda. Qué con fantasma, tío. ¿Cuántos son? Eh, me sale uno. Me ha salido de momento. Creo que es solo uno. Su compañero estaba volando. Con el charco de mierda. Tiene especialista este, creo, eh. Pero aquí no lo dropean, ¿no? Voy. Aquí no dropean el especialista, ¿verdad? Este tiene que... No lo sé. Tengo... Tengo bastante gente por aquí. No, no lo dropean, eh. Aquí no. En este modo no creo. No. Este tiene especialista seguro porque tenía fantasma y lo de las placas. O sea que... Por cojones. Estoy poco rodeado yo. No. No, 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 no. No se vea que estaba tan cerca este, tío. Ah, lo veo. Puto imbécil que soy, tío. No se vea que estaba tan cerca. La animación de coger el camión es muy lenta. Hay uno por aquí, ¿no? Verde. Hay uno ahí, sí. No lo veo. ¿Arriba o abajo? Está ahí, eh. No sé dónde está, pero me ha disparado. Y uno detrás de mí, justo, que ha vuelto de vuelas, creo. Está abajo. Estoy contigo. Sale aquí a ocho metros. Está aquí abajo. Claro, lo tienes que bajar a caer ahí. Y el compañero delante, ¿no? No me sale. Voy a dar vida, señor. ¡No queremos! ¡Eh! Pues este no es compañero, ¿eh? Ahí justo enfrente de ti, a la izquierda, abajo. He bajado. Vale. Este no es compañero suyo. Este... ¿Cómo? Lleva especialista este. Lleva especialista. ¿También? Joder. La cámara es super bugueada, por cierto. Lleva fan... Bueno, lleva dos armas. Lleva dos chapas. Y también fantasma, porque yo sacaba la pantalla y no salía. Más uno. ¿Dónde peño está? Han tirado up. Joder. Qué puto asco de... De puto arma de Gulag, tío. Es increíble, ¿eh? No lo sé, puede ser. Son dos, ¿eh, cheto? Solo. Me disparan de baños. Voy a pillarme fantasma. Yo creo que son dos partes, se están pegando. Han rombo marcado y también había gente en baños de enfrente. La cámara hiperlagueada, ¿sabes? Del colega ese, tú. Se va un coche. Creo que se la ha cargado y se ha pirado. Ah, hay otra parte en baños, entonces. Me ha disparado con un sniper. Qué bien. Me se engancha. Camión. Está bastante tocado el camión, ¿eh? Y le disparan del norte de Array. Vehículo derrotó. Oh, hay otro. Para que Cheto no muera. ¿Qué? Le pita ahí un C4 al camión. Y le disparaban de Array. Va bajando, 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 en varias partes. O sea, varias partes no. ¿Abatido? Encima. Uno en el bus, roto. Estoy stun. Estoy doble stun. ¿Se pincha uno? Izquierda mía. ¿Abatido? Vale, falta una abatida al fondo que la habrán recibido. Lo he visto, está subiendo a Colina. Son dos, son dos, son dos. Otro más a la vez. Roto. Ahí va. De la una. Cracket. Me salta. Vale, salta. Va, tío. Vale, equipo. Buenísimo. Qué buena, chicos. Qué buen Pelinton. Se nota que arreglaron la mirilla. Por fin. Se nota que buffaron el Pelinton. No, en verdad. Lo que no es arreglar la mira. Sí, le han puesto la mira donde debería estar. Que no estaba bien puesta. Buenísimo. A ver, si te disparan se mueve, pero... Eso es lo malo. KKAR, KKAR y MP5. Ah, voy a la clase. Vale. Probablemente me reporten, eh. No eran malos, eran buenos, eh. ¿Está disparando ahí? ¿En estadio hay gente, chavales? ¿Hay gente en estadio? No. Ah, vale. Te voy a mirar el monte este. Descampeamos el loot. Mi ahí veo uno. Una raya, gente. Yo no puedo hacer mucho aquí. Desde esta distancia yo no... Eh, me disparan a mí. No le da la cabeza. Están en la tienda. Son tres. ¿Queréis avanzar? Yo no puedo hacer mucho aquí. Este es gulag de ahí, creo. Pero bueno, ahí está de falta de respeto. Este es un gulag ahí, shockey, parado. Eh, nos bajan. ¿Están roto? Sí, me están disparando estos. Están rotos. Ah, son estos. Son los Trichards. ¿Eh? Son los Trichards. ¿Van a los sniper de aquí ni tienes o usas sniper? Ahí, ahí, creo. Acabo de caer. Vale, os van, os van. Estos son los Trichards, eh. Os van a las armas de antes. Oh, es Simmog. ¿Tenéis dos? Os marco. No. No, no, no. Pero no me matan. Estoy lejos. Igual han comprado aéreo, movido yendo para atrás. Son cuatro snipers, eh. Ahí. Vale. Luego había dos. He tumbado a uno y no ha podido rematarlo. Dos o tres en Array también había. No, pero no me están disparando los de Array. Son esos. Vale. ¿No tienes sniper tú, no, Cheto? No, no. Tengo en la M4. ¿Quién está batido? Desde el pueblo de enfrente, en la tienda. Ahí, sí. Son cuatro snipers aquí metidos. Y tiene que venir de Array también, gente. Nos quedamos aquí arriba en el monte. Que hay uno en gulag. ¿Con ellos? Oh, aquí cerca. Sí. Pero entonces habrá muerto. Muy close ya. Ha batido uno. Me he echado para atrás. Ha batido uno. Me he echado a Torres. Bueno, a mí es muy rico. No puedes huir. Otro aquí, chicos. Otro aquí. Los múqueres. Los múqueres. Te lo tengo, te lo tengo. ¿Entro dentro del búnker? No, le entra la bala. Ha batido uno. Ha arribado uno. Ha batido otro. Ustedes no han dado Torres. Se han lanzado a Tierra. Me caja. Yo voy a por el mío. He batido uno por fuera. Sí, el mío. Ah, pues hay otro, eh. Que viene a Torres. ¿Lo tuve limpio ya? Esto sí. El mío no me ha contado, eh. Se ha roto cristal. Se va para afuera. El mío se le ha reseado, eh. Y los de enfrente, cuidado. Cuarto. Los de enfrente están disparando hacia bomberos. Los de enfrente están disparando hacia bomberos. ¿En Comi, no? Sí, desde Comi o desde la tienda, más o menos. Vale, estoy puseando por debajo del puente. Voy a ir por allá. Y desde monte también, eh. Creo que veo trazadoras. Me he dado con la señal, tío. Bonk. Bonk. Estoy horny. Como dejan que se revive para tomar el móvil. Bonk. Bonk. Game Boy. Nada. Tiro de dinero en tienda. 2100. Game Boy limpia. Vale, están muy dispersados. Uno por río abajo, izquierda. Podemos subir a Comi. Está abajo. Está abajo, está abajo. Voy al monte, lleva a por estos. ¿Buena? ¿Ha batido? En roca. Enfirmada y otro más cerca suyo al lado, eh. Sí, y más gente arriba. No le veo, eh. Está nada tumbado en alguna roca. 29 metros izquierda, lo veo. Buenísima. Y más arriba había otro, cerca del camión. Camión, camión. Va a coger el camión, creo. Está derecha de camión. Ha tirado un aéreo. Ha tirado un aéreo. Crackeado. Ha subido el camión, crackeado. Le he dado hit. Y otro más izquierda, eh. No le veo. Izquierda, cae uno. Romato. ¿Ha tirado? Romato. Marca mucha más gente ahora. Tres, arriba. Son gulags, supongo. Supongo. Bueno, igual no, eh. Tengo cuatro snipers aquí, what the fuck. Hay que pillar el top de Zogoro. Son, 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 son gulags, son gulags. Está bajado. Por izquierda, ha batido. He visto caer a la de Kiri, es un matojo. He roto al que caía, gulags. Sí, es el que he visto caer ahí en la torre de control, más o menos. Han comprado en la tienda del Humber. ¿Dónde está el sniper, qué es cierto, Goro? Aquí. Aquí, morado, muy lejos. Ah, lo sé, súper lejos. No creo que lo sé. Están pegando aquí delante, eh. Sniper. ¿Eh? ¿Es el sniper? Ha sonado diferente el tuyo. Le he dado una, le he dado una. Es el Pelinton. Estoy contigo, a ver que... Lo verás. ¿Moto delante? No, no, no. Voy a subir al monte y te miro. Si no, no ves de ahí, no veo. Disparan desde arriba de minicuarril este, creo. Había ido a la azogordo desde aquí, a ver si lo se veía. Es que hay mucho árbol. Se ha tirado uno ahí. Podría haber pegado con el arco, la verdad, el camión. No me ha acordado, pero bueno. Pagan de izquierda. Subimos por aquí y de aquí. Y vamos poco a poco. Uno aquí y después ahí pilla uno. Lo veo. Se han reseado. Roto uno, el delante. Cuidado, aquí abrir. Sí, el Ghost está roto. No parecen malos estos, chavales. Deberíamos matarlos. No se mueven mal, eh. 26 metros, uno. No parecen malos. Estoy mirando, estoy mirando, aquí. Estoy mirando la puerta. Me ha acordado la roca de la roca, el Ghost. Detrás de la roca. Ah, vale, había perdido la referencia porque había un árbol. Esta, esta roca. ¿Ha roto puerta? ¿Abajo nuestra? Sube uno. No, debería ser solo uno. Ah, lo ha rematado. Sí, claro. Me ha dado la kill del otro y ahora... Sí, le veo el arma. He dado un tiro, no tiene placas. Está jodidísimo, eh. Está jodidísimo. Le dan la... Bien, voy limpio. Estos no parecían malos. Igual son los de... Los de... Estadio. No escucho nada. Bueno, pues... Dice, madre mía, dice. Españoles, madre mía, dice. Madre mía, te veo. Está muy jodido. Está muy jodido el pobre. Hemos ido a por él. De forma muy... No, no se voy a mal, eh. Estaban jugando ahí, guay. No, no. En espalda tengo una. Aquí y aquí. Nada, no puedo subir por ahí. Joder, tío. Qué asco de ventana, por Dios. Vamos a matar a este. Así no le llevamos dinero y compramos autores todos. ¿Serán más? Está subiendo a la mano. Puede ser, no lo sé. Mejor un solo. Eh, me marcan dos aquí en Apple. Hostia. Última tienda, ¿no? Tentrágulos, tentrágulos, tentrágulos rotos. De arriba, tentrágulos, abajo. De buena manera. Vale, buena. En azul son dos, ¿vale? Mínimo dos. Está pinchando de ahí, quiere. Vale, faltan los de azul y otro equipo que no sé dónde está. Quiere comprarlo en el torre. Ahora, yo también. ¿En amarillo hay gente o no? O sea, en naranja. En naranja, no lo sé. El guuli. O su equipo, su equipo, ¿no? El gulag, el gulag. Está rival todo de Kirsi, ¿no? Sí. Calera. Estoy subiendo por la tercera. Son varios, ¿no? O es uno. Paz a la izquierda. Este último equipo en azul, el último equipo está en azul, ¿eh? Este y el azul, ¿no? Sí, son tres. Ha salido por izquierda. Vale, o sea, que se la habían reseado y ya está. Vale, faltan dos, los que marcan. Los que están en la pool. ¿Qué tal las marcas? No, tío. No, lo quería refugiar. Sí, sí, gente. Buena partida. El peníndon va muy bien, ¿eh? Estos goro.